Pese a que existen normas que prohíben la circulación de tránsito pesado en la avenida Argentina, transportistas no respetan la señalización y hacen caso omiso, por lo cual los vecinos exigen más control de la policía de tránsito. Mire, esa pista que se construyó en la avenida Argentina, bueno, cuando el ingeniero nos entregó la obra, nos dijo que esa pista no era para alto tonelaje, que era nada más como ese para tránsito liviano, no para tránsito pesado, pero se da el caso de que todos los días pasa tránsito pesado, carros con alto tonelaje, incluso yo lo he visto, son trailers, lo que pasa es que llevan reciclaje, y yo creo que eso no es justo. Claro, yo creo que es culpa de los transportistas, porque hay señales donde dicen que no debe pasar tránsito pesado, pero ellos aún no respetan. Mire, la pista está, yo ayer justo como ha habido la lluvia, he tratado de observar, tiene una estalla toda porosa la pista, como que el cemento ya se está carcomiendo, está quedando huequitos la pista. Claro, ahí hay carteles que dicen tránsito pesado está prohibido, por eso yo le pediría al señor González, no sé, si es que a ver, tomar otras medidas aparte de los letreros que se encuentran, para evitar ese tránsito pesado, de caso contrario, no se va a cumplir lo que se ha dicho. Bueno, nosotros hemos pedido la señalización para la prohibición del tránsito pesado, y vemos que no se respeta la señalización, y como podemos observar es que los carros de tránsito pesado vienen circulando, y esperamos que las medidas correctivas se tomen lo más pronto posible. Los vecinos se han manifestado de que los vehículos de tránsito pesado siguen circulando, y creo yo que en eso debe intervenir el área de transportes de la municipalidad, y tanto también como de la región, porque no se puede permitir de que se siga manobrando esta pista, cuando en sí no es construida exclusivamente para este tránsito pesado. Sí, se ha puesto la señalización en todo momento para que no circulen, y es más, aparte de la vía, pasa un canal de gran magnitud de agua, y entonces en eso nosotros le hemos pedido de que se tome ya las medidas lo más pronto posible.